Televisa presenta Hey, hey, hey Hey, hey, hey Tú, la niña que te crees perdida Porque alguien te ha dejado herida en este mar Donde el corazón no sabe navegar Por eso te vine a cantar Que no se va a acabar la vida aunque hoy parece Al tiempo ese dolor desaparece Ya déjalo ir Que no hay que sufrir de esta manera Porque no vale la pena Deja que se vaya el de tu vida Que se cierren las heridas Que esta vez te hicieron mal y que mal Deja que sea parte de tu historia Una mancha en tu memoria De un amor que te hizo mal y que mal Deja que otros besos te enamores Que alguien más te lleve flores Hay más de un millón de amores Que te quieren conquistar Hay hombre Octavio no me quiere No me quiere Me quiero morir ¿Solita? ¿Solita? Ay, Dios mío, que es mío ¡Solita! Todavía puede vivir mucho tiempo, don Alejandro Ay, doctor Yo no quiero hacerme ilusiones Yo no quiero vivir con engaños Todo depende de usted, don Alejandro De la vida que haga De lo que se cuide a sí mismo Voy a tener que vivir así ¿Mostrado? No, 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 no Solo vivir de una forma más moderada ¿Y mi trabajo? Bueno, de eso por ahora no vamos a hablar Dentro de seis semanas tocaremos el tema Pero claro, para volver a trabajar Quizá no pueda hacerlo dentro de seis meses O quizá en años Entonces Tengo que vender mis negocios No, 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 no Espere Y tenga mucha paciencia Paciencia Nunca creí Que mi corazón me fuera a postrar de esta manera ¡Solita! ¡Solita! ¿Por qué te lo entiendes? ¡Solita! Sé perfectamente Que tengo una espada Susprendida sobre mi cabeza Todos la tenemos, don Alejandro No hay excepción Si al menos mi hija estuviera conmigo ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! Si yo pudiera contarte todo lo que estoy sufriendo ¿Qué te pasa, Miguel? ¿Por qué trajiste esa cara? Octavio Sabe que el rancho está hipotecado Miguel confesó No tuvo más remedio Y todavía se atreve a decirme Que su mujer es una gran dama Ella es su cómplice Lucía está de acuerdo en todo con él ¿Con qué moral me quiere imponer condiciones un hermano así? Se merece el castigo que le voy a dar Miguel se va a arrepentir de haber dispuesto de lo que es mío Si antes dudaba en lo que pensaba hacer Ahora estoy decidido ¿Cómo se enteró? Dice que estuvo averiguando ¿Y cómo tomó el asunto? Imagínate Está que estalla de coraje Se queja de que no le avisé Y tiene razón Pues si le hubieras avisado lo de la hipoteca Seguramente ya te hubiera pedido su parte Sí Me amenazó a Lucía Me amenazó ¿Cómo? Dice Que lo que hice me va a costar Sin colmo Viene a molestarnos Y amenazarnos Cuando nunca se ha ocupado Él del rancho No vayas a bajar la cabeza ante él Mira Pienso que es mejor dejarlo tranquilo Que reviente por donde se dé la gana Soy culpable de la situación Y tengo que tenerme las consecuencias Pero yo no soy culpable de nada Eres mi esposa Tienes que estar de mi lado Mi amor Mi amor Ya sé Ya sé Ten fe Perdóname Ten fe Y confía en mí Algún día voy a hacer producir el rancho Ahora el gobierno está dando facilidades Para la siembra de caña Y entonces tendrás todo Todo cuanto se te antoje Por ti, Lucho Por ti Por nuestros hijos Cuando los tengamos Tal vez si los tuviéramos Serías más sensato Ya Ya Por favor, entiéndeme Y ayúdame ¿Sí? Sí Ayúdame Ya terminaste de arreglar la recámara que ocuparé con mi futura esposa, cuñadita Ya, déjate de bromas, Octavio ¿Por qué me evades? No te evado Solamente que no estoy de humor para entablar una charla contigo ¿Sufres complejos de culpa? No tengo por qué sentirme culpable de lo que haga mi marido Y por otra parte, no me gustan las intrigas Pero bien que las practicas No sabemos a qué atenernos contigo No sabemos cuando dices la verdad o cuando estás diciendo mentiras Las mentiras hay que saberlas decir, cuñadita Hay gente que aunque no las demuestre, uno sabe cuando están mintiendo Y hay cosas y acciones que lo descubren a uno cuando uno miente Y yo hasta ahora les he dicho la verdad Que era mi parte para irme, no la puedo obtener Entonces me quedo Y para no aburrirme, buscaré la compañía de una esposa Ay, pues si de verdad vas a casarte, me alegro Ojalá siempre pienses igual ¿Por qué habría de cambiar? Es difícil que dos mujeres de distinto carácter armonicen Ay, pues si es educada no habrá ningún problema ¿Y si no lo es? Por Dios, mi hijita, dime qué tienes Es muy raro que lleguen las dos mojadas de estas horas ¿Pues qué te pasó? Nada, abuelo, mejor ni me pregunte nada ¿Pero por qué lloras así, mi hijita? Solita no sabe nada ni sabe decirme Porque tengo ganas de llorar No, 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 no A ti te hicieron algo No, abuelo, no me han hecho nada Mi, mi, Maricruz, dime la verdad Porque así viejo como estoy Soy capaz de cortarle el pescuezo de un machetazo A cualquiera que te haya hecho daño Que nadie me hizo nada, abuelo ¿Por qué estás llorando así, mi hijita? Por algo que me dijeron ¿Que te dijeron qué? ¿Y qué fue lo que te dijeron? Ay, mi hijita linda, ven acá Ven acá, ven, anda Deshoga tu corazoncito Con este viejo que te quiere tanto, anda Ay, abuelito Llora, 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 llora Ya, ya A ver, anda Termina de decirme lo que te pasó, anda Es que Es que se me va a casar, abuelo Se me va a casar ¿Se va a casar quién? ¿Quién se va a casar? Pues mi Octavio, abuelo Se me va a casar ¿Octavio se va a casar? ¿Tú nunca te podrás casar Con una mujer de una clase inferior Y de malos modales? A lo mejor sí, Lucia Estoy segura que no Lo dices porque sabes que me mortificas No Tú y Miguel siempre han estado seguros De muchas cosas Y la más importante de todas Era de que yo nunca los iba a molestar Que jamás iba a haber Reclamar mi parte Ni enterarme de todo lo que sucedía Eso díselo a tu hermano Por supuesto Tú solapas sus mañas Y lo ayudas para que las lleve a cabo Si no es que se lo aconsejas Te equivocas Lo que hace Miguel lo apoyo Porque está bien hecho Qué amor tan grande Se tienen los dos No puedes asegurarlo Me casé con tu hermano Enamorada Y sigo estándolo Te felicito, Lucia Gracias Espero que tu futura esposa Te quiera tanto Como Miguel a mí Pero a ver, mi hijita ¿A ti qué te importa Si él se casa o no? Pues es que yo no quiero Que se case, güey Pero tú te has enamorado Del hermano Tarambana De don Miguel No No, güey Si yo ya sé Que yo soy muy poca cosa para él Y no me puedo enamorar Pero no quiero que se case Maricruz Mira, si te has enamorado Tú tienes la culpa Todo mundo se enamora Pero como tú misma dices No te puedes enamorar De este muchacho Mejor no vuelvas a verlo, mi hijita ¿Por qué se quiere casar, güey? ¿Pero quién te dijo Que se va a casar? Don Miguel Su hermano ¿Y dónde viste Toda a don Miguel? Cerca de la casa grande ¿Y qué andabas tú haciendo Cerca de la casa? Pues fui para allá Para buscarlo Pues no vuelvas a ir para allá Ay, pero usted siempre me ha dejado Pues ahora no, mi hijita Ya no quiero que vuelvas allá Y mucho cuidado Con desobedecerme No vuelvas allá ¿Eh? Ay, bueno, Jerry Buenos días, Ofelia Buenos días, señora ¿Mi cuñado está desayunando? El joven Octavio acaba de irse Seguramente a buscarnos Otro disgusto Señora 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 Señora, señora No valgo nada para él Nada Maricruz Octavio ¿Por qué tienes esa carita? Pues porque estoy triste Pero si tienes salud Eres linda Sí, eso lo dices nomás Para consolarme ¿Sabes qué es lo que te pasa? Que ya te está haciendo falta Tener un novio No me digas eso ¿Qué tal te parezco yo Como novio, Maricruz? ¿No te gusta? Sí, ya supe que te vas a casar ¿Es verdad? ¿Me voy a casar? Ah, sí, pues está bueno Mejor vete Que no quiero verte nunca más Me quieres, Maricruz Estás enamorada de mí Y creo que es el único sentimiento puro que he despertado en toda mi vida Maricruz ¿Te quieres casar conmigo? ¿Casarme contigo? Eso te pregunto, ¿quieres? ¿Por qué me dices esas cosas? ¿Por qué te burlas así de mí? No me estoy burlando Te estoy hablando muy en serio No es cierto Tú te vas a casar Pero con una muchacha igual que tú Fina y educada Don Miguel me lo dijo bien clarito Pues te mintió Me voy a casar con una muchacha humilde Muy bonita Muy pura, inocente ¿Ah, sí? Yonta, a ver La tengo delante de mí No me estés agarrando de tu porquito, Octavio Que yo a ti no te echo nada malo Para que estés jugando con mis sentimientos así No me burlo, Maricruz Es verdad Quiero que nos casemos Tú y yo No sé qué me pasó De repente se me puso todo oscuro Y no supe nada de mí Qué susto me dio, señora Lucía Tiene que verla un doctor Pero bien rápido Lo bueno es que casi enseguida Volvió en sí No, me siento bien, Ofelia Seguro es por tantos problemas con Octavio Pues no que se iba a ir pronto No sé Pero constantemente estoy tensa y alterada Tengo los nervios destrozados Mejor se va a su cuarto y se acuesta Mientras yo le aviso a Don Miguel No, 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 Ofelia ¿Para qué lo vas a alarmar si no hago nada? Ay, entonces vaya al doctor, por favor Sí Tengo que ir Y no es solamente por el desmayo de hoy Sino porque también he tenido otros trastornos Ay, señora Lucía ¿Y si fuera una buena noticia? ¿Una buena noticia? ¿Quieres decir Que vaya a tener un bebé? ¿Por qué lloras, Maricruz? ¿Todavía no crees que me quiero casar contigo? Sí, sí que creo Es que lloro porque estoy bien emocionada y feliz No, 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 no No, 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 no No había pensado en eso ¿Tú crees que pueda ser posible? ¿Por qué no, señora Lucía? Dios mío, qué felicidad, si fuera cierto Pero no, 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 no Yo creo que es problema de mis nervios Vaya hoy mismo con el médico Y él le puede decir lo que le está pasando Si yo tuviera un hijo de Miguel Se lo he pedido tanto a Dios Se lo vengo rogando desde hace tanto tiempo que Pues parece que Dios ya lo oyó No quiero hacer mis ilusiones Pero mañana voy a ir al doctor ¿Y por fin dice que va a ser joven Octavio? No quiero saber nada de eso ahora Y no me lo recuerdes, por favor Quiero que Octavio se vaya de una vez Y creo que si estoy embarazada No podría soportarlo de su dichoso matrimonio No podría soportarlo ¿Te gusta que te bese? Sí, Octavio Bésame otra vez Para convencerme que si es verdad que te quieres casar conmigo No me estás engañando No quiero nunca más No podría así No podría ser Que te perdono Noتى ¿No es aquella Maricruz? Ay, sí, Castulán. Y ese es el Octavio, el que acaba de llegar de México. El hermano del dueño del rancho Narváez. Esa Maricruz ya perdió la vergüenza. Ni siquiera se ha dado cuenta que estamos aquí. Ay, pero cuando venga viejo Ramiro y se entere, si no la mata, mira, va a ser poco. Bárbaro, pero eso le pasa. Van a andar ahí como chivalocas, solas siempre. ¿Y no paran de besarse? ¿Sabes qué, Castulán? Quédate cuidando la ropa, que yo voy a buscar más jabón que necesito. Pero si yo voy, ¿traía suficiente? No, hombre, quédate aquí, que me falta mucho que lavar. ¿Qué te pasa? Pues es que siento un chorro de vergüenza. Eres tu primer encuentro con el amor. Y ya somos novios, pero no se lo vayas a decir a nadie. ¿En verdad somos novios? En verdad. Y nos vamos a casar muy pronto. Y te vas a ir a vivir al rancho como mi esposa. No, no, espérate, es que yo no me sé portar bien. Ni siquiera uso zapatos, Sira. Y yo siento que no, no, mejor no. No. Ya tendrás de todo, mi amigo. Espero que la famosa cosecha de mi hermano alcance para darte todo lo que necesites. ¿Y qué va a decirlo, Miguel? No. No puedo decir nada, porque aquella también es mi casa. Pero ahí están ellos, Octavio, y no les va a gustar. No. No me hagas más preguntas. Digamos que se trate de tu destino. Tú me quieres, Maricruz. Bueno, eso sí. Un chorro. Yo lo sé. Y estar a mirado te hará muy feliz. Probablemente será la única felicidad que vas a tener en toda tu vida. Por eso te pido casarte sin averiguar. Pues entonces que sea lo que Dios sí podía. Pues sí. Ja, ja. Yo la vi besándose con el hermano de don Miguel Narváez y él, como todo hombre y más de la capital, pues se está aprovechando. Ay, pero ¿a quién le dan pan que llore? Ay, la Maricruz está alborotando mucho. Y no duden que le salga a don Ramiro con su domingo siete. ¿Sabes qué? Aunque me aprieten los zapatos, si voy a vivir en tu casa, me los pongo. Yo te voy a comprar unos que te sirven. ¿De tacón? Como tú los quieras. Y pues ya de paso, si me vas a comprar zapatos, ¿puede ser un collar y una pulsera? Ay, ya estás empezando con el papel de esposa. No. ¿Qué no hacen más que pedirle a sus esposos muchas cosas? No, pues yo no sé, pero es que a mí me encantan los collares y las pulseras, pero nunca he tenido uno. Bueno, yo te voy a regalar un collar y una pulsera, aunque sean de fantasía. Qué suave. ¿Y eso de que somos novios y nos vamos a casar, tampoco se lo puedo decir a mi abuelo? A tu abuelo se lo diré yo. No me estás vacilando, ¿verdad? No estás jugando conmigo. ¿No sentiste el amor en mis besos? Eso sí, mucho amor y... Ay, cómo me gustan los besos. Yo no pensé que fueran tan bonitos. ¿Otro? Otro. ¿Lo hubieran visto de ofrecida? Lo besaba como una loca sin asomo de vergüenza. Les digo que se vendió por comida y una vaca que tiene ahí en el jacabe. Yo siempre le dije que esa niña era de armas tomar. Y luego suelta por ahí sin nadie que le ponga una hasta aquí. Ahí viene Eusebio, el capataz del rancho Narváez. Eusebio. Este no sabe nada. Yo le voy a poner al tanto de todo. Buenas, Eusebio. Ya casi no te dejas ver por el pueblo. Es que tengo mucho trabajo en el rancho de los Narváez. No puedo perder tiempo. Ah, entonces no te has enterado. ¿De qué cosa? Que uno de tus patrones anda de arrumacos con la mugrosa maricruz. Yo ya había dicho que esa muchachilla iba a caer muy bajo. ¿Y en qué forma se anda besuqueando con tu patrón sin importarle que la gente la vea? ¿Y qué esperaban de ella? Si es como un animal salvaje. Con tal de que no se haya fijado en don Miguel. No te preocupes que se trata del otro que acaba de venir. Bueno, pero es menos malo porque se trata de un hombre soltero. No le he sacado más que comida y una vaca. Pero si se descuida le puede sacar mucho más. Así son las mujeres solas como ella. Mujeres chismosas. ¡Vámonos, compadre! ¡Vámonos! ¡Ay, qué rico me siento entre tus brazos! Yo nunca había estado en los brazos de ningún hombre. Bueno, los de mi abuelo Ramiro cuando me chequea y me arrapacha, pero la verdad que él y Solita son los únicos que me dan cariño. Bueno, y tú, que desde que te conocí has sido bien bueno conmigo. Yo creo que por eso me enamoré lo boludo de ti. Pero yo nunca creí que te fueras a enamorar de mí. Pues así como soy yo, ¿verdad? Si alguna de las muchachas que conozco fueran como tú, inocente, buena, sin malicia, ya hace tiempo que me hubiera casado. Bueno, pero ahora me encontraste a mí y te vas a casar conmigo. Pero, ¿voy a abandonar a Solita y a mi abuelo? No. Claro que no, Maricruz. Creo que me estoy convirtiendo en un canalla, pero Maricruz disfruta, ama, empieza a conocer lo que eso significa. Tiene algo por qué vivir y quizás algún día, algún día si cambie yo también pueda llegar a amarla. La culpa tú la tuviste por haberme abandonado, pero cuando tú te fuiste te ganaron el mandalo. Ay, María, te traje los jitomates para los guansontles. Mírala. María, te traje los jitomates para los guansontles. ¿Qué hace allí parada, Santita? Véngase a bailar. ¿Qué bailar, Nacierda? Mírala, ¿qué bailar ni qué bailar como si yo no tuviera que hacer mentiras, mujer? ¿Vos están lo contenta? Sí. Ya veo que le has tomado mucho cariño al viejo. ¿Cuál viejo? Viejos, mis guarachis, y tú viajadas. Ay, María. De veras, va en serio. ¿Tú, María, tú? Bueno. Bueno, yo sé que ya no me cuesta el primer hervor, pero vos acuérdese que gallina vieja hace buen caldo. Ay, María, ahora sí te atraparon, ¿eh? No, hombre, ¿cómo calculaste? Yo soy huesito duro de roe. Qué barba. Caballo desbocado. mi amor, ¿a dónde vas? Al doctor. ¿Te sientes mal? Algunos trastornos pasajeros solamente. Él te acompaña, ¿sí? No, Miguel, no es necesario. Yo puedo ir sola. Bueno, pero ¿qué clase de trastornos tienes? Trastornos femeninos no tiene importancia. ¿Seguro? Seguro, mi amor. No me engañes. Ay, claro que no. ¿Te paseo, cuñadita? Voy al doctor. ¿Estás enferma? No. ¿Puedo ir contigo y me quedo en el pueblo? Si quieres. ¿Y tú, a qué vas al pueblo? Voy a ultimar los detalles de mi boda. Una boda es siempre algo importante. Para la novia no lo dudo. ¿Para el novio también? Bueno, por lo menos para mí lo fue. Pero si el novio no tiene nada que ofrecer. El hombre siempre tiene algo que ofrecer. ¿Como que en mi caso, por ejemplo? Compañía, amparo, ternura, cariño, bien. En último caso, lo que una mujer más desea, un hijo. Regreso más tarde. ¿Vamos, Octavio? No creo tardarme mucho, mi amor. Le tocaste a mi hermano el punto que más le molesta. se siente muy culpable de no haberte podido dar un hijo. Me lo dará Octavio, estoy segura. No creo que te convenga en este momento convertirte en mamá. Hay mucha penuria en el rancho. ay, maría, ay, maría, ahora sí te atraparon, ¿eh? Ay, santita. ¿Esa es la comida para Maricruz? Sí, y también para su abuelito y la otra niña. Y para nadie más, ¿o serio? Pues yo se la llevo porque tengo lo que decirle. No, pues, si hace que se lo digo yo. ¡No se mete lo que no le importa, vieja del demonio! Pues sí me importa y devuélvame mis guasones. ¡Ya suéltela, bolso, la golpeo y ya! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Malvado! ¡No te encuentres otro igual que tú! ¡Ay, tengo novio solita! ¡Ay, tengo novio! Ando de novia y me besó. Me besó en la boca. Mira, tócame, tócame. Ay, eso fue ayer y todavía los tengo tibiecitos en los besos que me dio. Ay, se me salió el corazón del pecho cuando me besaba. ¿Y sabes qué? Me dijo que se va a casar conmigo, pero pues no se lo puede decir a nadie. Digo, a ti te lo digo porque pues tú no oyes ni hablas ni nada, ¿verdad? Ay, me quiero. Me quiere, Solita. Me quiere, Octavio. Me quiere. Digo, no el changuito, no el changuito que me encontré, sino el mero mero, el cholito. ¿No lo crees, verdad? Pues yo tampoco. Digo, pues ¿cómo lo voy a creer? Porque pues yo soy como soy, pero yo voy a cambiar. Cuando sea su esposa voy a cambiar. Ya te digo. ¡Ah! 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 Aquí le mandan comida del rancho, viejo. Dios se lo pague, Eusebio. No se puede quejar, viejo. La nieta le está resolviendo sus problemas, como ahora está hecha una mujer. Maricruz sigue siendo una muchacha honrada. Las mujeres aprenden solas, viejo. Y especialmente su nieta, que es muy inteligente y picanto la condenada. Fíjese todo lo que ha conseguido de los narvaes. Siempre hay gente buena y compadecida en este mundo, Eusebio. No se haga, viejo. No se haga. Con algo estará pagando su nieta los favores. Y como el hermano de don Miguel está soltero... ¿Qué quieres decir con eso? Que al joven Octavio le viene cualquier mujer para pasar el rato. Y que su juguete ahorita es su nieta Maricruz. Cállate ya, o sincón hablador. ¿Usted cree que le dan las cosas por lástima? No sea idiota y geno, viejo. Se la dan porque su nieta está re buena, joven y bella. Con razón por ahí andan diciendo que se vendió por comida y por una vaca. ¡Déjese de payasadas! Que usted no es tan inocente ni su nieta tampoco. Si te cuento por ahí te voy a desgollar de un machetazo para quitarte lo hablador, desgraciado. ¡Maricruz! ¡Maricruz! ¿Qué fue, abuelo? ¿Qué le pasa? Voy a devolver la vaca y el becerro. ¿Pero por qué, abuelo? ¿Cómo por qué? Porque por ahí andan diciendo que tú te vendiste por la vaca y por el becerro. Te lo encargo, gracias. ¡Miguel! ¿Sí? ¡Miguel! ¡Sí! ¡Ay, Miguel! Abrázame muy fuerte y con mucho cariño, mi amor. Mi amor, está muy contenta. ¡Ay, sí! ¡Mucho, mucho! Dime la razón. ¿No la adivinas? ¿No? Al fin, Miguel, al fin vamos a tener un hijo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, lo tengo que cuidar! ¿Voy a ser papá? ¡Ah, Dios mío! No, 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 abuelo, abuelo, no se ponga así, de favorcito, no se ponga así Sí, yo sé que tú eres inocente, mijita, pero lo que anda diciendo la gente Pues déjenlos, que digan lo que quieran, ya se les pasará Eusebio dice que este muchacho joven, Octavio, que para él es buena cualquier mujer y que tú eres su juguete Pues no es cierto, yo no soy su juguete Por favor, por favor no lo veas mal, maritura Pues no, abuelo, no me pida eso, porque no lo voy a hacer No, porque no lo vas a hacer, te voy a dar una paliza si eres tan cerca Abuelo, no se ponga así, abuelo, saben que miren, que me maten, no lo voy a dejar de ver, no lo voy a dejar de ver No puedo creer que te hayas enamorado de un tipo como este Pues sí, sí, lo quiero mucho, abuelo, lo quiero más que nada en el mundo porque es bueno Me trata con cariño, no me insulta, me dice puras cosas bonitas Claro, sí, tenés cosas bonitas porque él ya sabe cómo ganarse a una muchachita como tú Para que tú le tomes cariño y luego él te hace como se le dé su regalada Y eso no es cierto, ¿y sabe qué? No lo voy a dejar de ver Pero, ¿tú quieres que ese hombre se burle de ti, Maricruz? No se va a burlar, no se va a burlar Pero Virgen Santísima, ¿cómo pasó esto? Yo tuve la culpa Por no haberte mandado con tu padre, por no haber contestado las cartas que él me escribía para saber dónde andabas Y para saber de ti ¿Maricruz? ¿Es, bueno, es él? No, no, no Ese sinvergüenza, voy a agarrar mi machete No, no, no Y le voy a hacer cerrar la camisota No, 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 no No, 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 no Maricruz, por favor No, 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 no Sí, ya me he hecho sinvergüenza, le voy a cortar el pescuezo No, abuelo, no, abuelo, ¿qué va a hacer, abuelo? No, por favor, no, no, no Damiro, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa? Que le voy a rebanar el pescuezo por andar enamorando a mi nieta Maricruz No, 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 no. Y querer desgraciármela. No, 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 abuelo. A ver, un momento, ¿por qué dice eso? Si yo la quiero en serio. Y en este momento, vengo a pedirle su mano para casarme con ella. Soy soltero y no tengo ningún impedimento para casarme con Maricruz. Usted viene a burlarse de mí también. No, señor. No me burlo ni de usted ni de ella. Estoy dispuesto a casarme con Maricruz. Y la llevaré a vivir al rancho como mi esposa. Y tampoco me voy a olvidar de usted ni de solita. ¿Verdad que no? Don Ramiro, démela por esposa. Y le aseguro que la voy a hacer muy feliz. Quita esa carita de preocupación, Simonita. No lo puedo evitar, nana. Lo del matrimonio de Octavio me tiene muy triste. ¿Pero tú crees que sea verdad? Pues Miguel insiste en que se trata de una broma. Yo quisiera aferrarme a esa esperanza, pero la verdad es que Octavio es tan extraño. Yo lo veo normal, tranquilo. No, no, tiene ideas raras en su mente. Para empezar, está muy molesto con su hermano y su cuñada. Ay, ¿qué estará pensando hacer, nana? ¿Será cierto lo que se me ha metido en la cabeza? ¿Qué cosa? Dime. Pues, que para fastidiar a Lucía y a Miguel, en verdad va a casarse con Maricruz. Yo no lo creo. Primero se casaría contigo. Ay, no, nana. Yo no tengo futuro con Octavio. Soy fea y poco agraciada. Octavio preferiría a cualquier mujer antes que a mí. Bueno, ha llegado el momento de las noticias. Ustedes me dijeron que me tienen una. Yo les tengo otra. ¿Quién empieza? Yo. Miguel y yo. Vamos a tener un hijo. Qué felicidad. Es un gran motivo para esforzarme y alcanzar las metas que me he señalado. ¿No te parece, Octavio? Por supuesto, hermana. Ahora danos tú, Octavio, tu noticia. El próximo sábado me caso. Ese mismo día traeré a mi esposa a vivir aquí. Conmigo. Bueno, puesto que no hay dinero para la luna de miel. Por fin. ¿La novia hace por aquí? Una vez te dije que sí, Lucía. Es Simona y quieres darme la sorpresa. Estás equivocada. Ahora no se trata de Simona. Entonces, no me imagino de quién pueda tratarse. Si lo supieras, te suicidabas, hermano. Mejor termina de decirnos de una buena vez quién es. ¿Con quién te vas a casar? Con Maricruz Olivares. Sigue con tus bromos. Hablo muy en serio. No te preocupas. Pues créeme. Hoy se la acabo de pedir a su abuelo para casarme con ella. Y el sábado a mediodía estaremos ante el juez. Ophelia, un vaso con agua, por favor. Sí, señor. ¿Piensas traerla a vivir aquí? Por supuesto. Esta también es mi casa. Y aquí vendrá Maricruz a vivir conmigo. Mira, mi hijita Maricruz. Eh. Fíjate, fíjate bien. En esta cajita están todos los papeles que sirven para encontrar a tu papá. Bueno, si yo me muero. La boca se le haga chicharrón. Bueno, pues hay que decirlo, mi hijita. Mira, en todas estas cartas está su dirección. Y aquí, en esta acta de tu nacimiento, aquí está tu verdadero nombre. ¿Qué es eso? Mira, en la acta de nacimiento, ahí está tu verdadero nombre. María Alejandra. Yo no me llamo Maricruz, ¿bueno? No, ese nombre te lo puso tu mamá para quitarte el nombre que te había puesto antes tu papá. Pero si te vas a casar, tienes que tener el nombre que está en esa acta. María Alejandra Mendoza Olivares. Pues se lo tengo que decir a Octavio, ¿bueno? No, yo se lo digo, yo se lo digo. Cuando venga por los papeles que necesitan para casarse, yo se lo tengo que decir. Está bueno, está bueno. Mira, Maricruz, pues yo no sé cómo decírtelo, pero tengo que decírtelo porque a mí no me convence ese muchacho para que tú te cases con él. Yo no sé por qué pienso que te va a traer desgracias. Desgracias que también le trajo a tu mamacita. En paz descanse. Creo que te está pasando, Octavio. Bueno, ni mi mujer ni yo tenemos por qué soportar la presencia de esa chiquilla desarrapada en nuestra casa. Si entiendo lo mucho, hermano, así tiene que ser. Mi esposa no va a vivir en un lugar y yo en otro. Además, ¿de qué protestas? ¿No querías que me quedara aquí y que hiciera algo por el rancho? Pues ya lo conseguiste. ¡No tergiversen las cosas! No, 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 por favor, por favor, no vayan a empezar a discutir. ¿Pero cómo no voy a discutir después de lo que me está diciendo? No, es que yo no creo para nada en lo que dice Octavio. Lo hace para mortificarnos. No, no, Lucía. Yo sí creo en lo que dice. Cálmate, Miguel, por favor. Nada ni nadie nos va a arruinar el día más importante de nuestra existencia. Sí, sí, tienes razón. Nada ni nadie. A lo mejor en lugar de uno van a ser dos los niños que van a estar correteando por esta casa. El de ustedes y el mío con Mari Cruz. Y espero, eso sí, que por ser hijo de ella no me lo vayan a hacer sentir menos, porque también será mi hijo y llevará también la sangre de los Dalmáez, igual que tú. De veras, Octavio me quiere, abuelo. Pero, mi hijita, ¿por qué no ves cómo estamos? Mira nomás, no tenemos ni dónde caernos muertos, estamos bien pobres. Fíjese que eso sí me tiene con pendiente, porque yo no tengo rato para casarme. Bueno, pues, yo no sé qué le pasa a este joven. ¿Qué estará loco este joven Octavio que quiere casarse contigo? Ya le dije que me quiere como yo a él. No, 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 eso no puede ser. Déjame averiguar, déjame averiguar. Yo creo que tiene algo en la cabeza. Algún tornillo zafado, alguna cosa. Qué gacho, abuelo, qué gacho. ¿Por qué tienen que hacer las cosas así? Bueno, mi hijita, es que tú no sabes, en el mundo hay cada tipo. No, hombre. Yo voy a averiguar por qué quiere casarse contigo. Y no lo voy a permitir, no le voy a permitir que no te haga feliz. ¡Todo lo sacas de aquí! ¡Todo! Dile a Eusebio, llamaría a que te ayuden. Con eso tendrán. Si Octavio quiere algo, mejor que se lo compre. Feliz, desdichado. Mira que hacerlo es algo así. ¡Es una venganza, Ofelia! ¡Una vil venganza! Y todo porque Miguel no pudo vender el rancho. Es una venganza. Por favor, no se ponga así, señora Lucia, que le va a hacer daño en su estado. Tiene razón. No vale la pena alterarme tanto por ese. Pero se le va a revertir, Ofelia. Su venganza se le va a revertir. Y el que la va a pasar mal es él. Eso te lo juro. La piensa traer el mismo día de la boda, ¿verdad? No quiero que la vayas a tomar en cuenta para nada. No se te vaya a ocurrir servirle ni un vaso con agua. Para ti, esa cochina y ladrona no existe en esta casa. Ya les voy a advertir a los demás empleados que haga lo mismo. Por mí puede quedarse tranquila, señora Lucia. Yo no voy a servir a quien vale muchísimo menos que yo. A quien no vale nada, Ofelia. Pero ya veremos quién vence a quién. ¡Suscríbete al canal!